Usted, no es que usted no le hace falta pedirme nada, usted cuando usted quiera lo mismo cantar, aunque me eche a mí, aunque usted llegue y me diga, no, que yo voy a ser el conductor, yo no tengo el hijo, este programa es suyo, usted hace aquí lo que quiera, está bien, no tiene que estar ningún problema, ahora empieza el... La gente siempre el... Yo pues, hoy de nuevo, ¿Quién? Digo yo, por aquí de nuevo, no tiene nada que, bueno, que bienvenido, siempre le digo a usted que, que bienvenido. ¿Qué es pues mío? ¿Cómo estás vos? Vos, 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 vos. Vete al médico, vos, sí, vos. Vos, vos. Ah, estás como chistoso, vete a ver eso que estás como un color raro, anda, vete al médico pues. No, no, señores, él es así, no sé usted hablando... Que ya lo sé, hombre, ya lo sé. Voy a decir una cosa, hay mucha gente que molesta porque usted me pega. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué? Mucha gente. Muchísima gente, me dice, oye... Espérate, espérate un momento, ¿vos crees que cuánta gente ve el programa este tuyo, maluco? Mucha gente pues, nos ven pongamos por mucha gente, sonreídome que es un chiste. Sí, pero usted siempre lo dice tan serio. Sonreír pues, así te ves más bonito, gordito, hermoso. Está bajando de peso esto aquí, ese... No, y esto se me lo está alargando usted, para que lo sepa. ¿Sí? Sí, me hace por aquí así, me jala y me dijeron que hay que hacer así para arriba. Entonces, ¿es así, mira? No, 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 no. Vea, ese programita tuyo, maluco, lo ven a los humos cuatro o cinco manes. No, no, ¿usted cree? ¿Y eso cuando están las nenorras? ¿La qué? Cuando salen, las nenorras, mijo, la perramenta pues. Las muchachas que trabajan aquí. Sí, cariñosamente le decimos... Pero, ¿usted cree que lo vean cuatro? Pues, un decir, ponle tres. Bueno, pues, esos tres están molestos y me han escrito y me han dicho, bueno, dejes que te dé más y todo, porque usted se pone abusivo también, señor Jairo. Usted viene aquí y uno le da el chance y entonces, vaya, que usted lo puede hacer, no usted lo puede hacer. Es de cariño pues, gordito, tranquilo, mijo, tranquilo, que es de cariño pues, en Colombia. Yo tengo la multa dos puestos aquí. Por este lado entonces. Ok, ok, porque tengo el tímpano ya. Pásatelo para el otro que yo soy derecho, vos como sos de bobo pues. Sí, oígame, y... No, y qué por aquí, por lo menos. No, todo bien, el programa, nada, es un chiste, el programa este sí lo ve a harta gente. Sí, sí, el programa se está viendo cantidad. Sí, sí, ¿cómo es tu nombre? Ah, tu Carlucho eres tú, es que yo me confundo. ¿Por qué? Sí, sí, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo pues. Cuidado que si me da por confundirme a mí, empiezo a decir no. No, ese chistecito, ¿ves, no? Acéste el bobo. ¡Claro! Déjeme decirle algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Tenés una cara de enfermo vos? ¿Qué es lo que pasa? No, no le vaya a dar que él es más pequeño. Hombre, no. Oiga, canarizón. Oye, 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 oye. La huertica que hace por aquí, dígame. ¿Qué, no? ¿Sabes que el programa está bueno, está bien bueno y me hiciste escaso? ¿Por qué? Sí, porque yo vine a ver si no estabas haciendo programitas repetidas esos que haces tú como la semana pasada. Oye, oye. Pues estamos en vivo, mire el relojito ese baratico que usted tiene. ¿Qué dice aquí? Guas, dice, mire. Mire. Mira pues. Guas, te voy a decir una cosa, estamos en vivo, son las 8 y 45. 8 y 47. 7 y 45, a las 8 no estás tú, no sabes ni dónde estás parado, pues. Me pongo nervioso porque usted le mete a uno y le pega. ¿Y qué vuelta está haciendo por el programa? ¿Qué es lo que quiero saber? No, pues mirando que aquí está bueno, te quería invitar hoy. ¿A dónde? A ver una vueltica por ahí con unas amigas, hombre. No, no, yo tengo que llegar temprano a mi casa y eso, yo no me voy a partir de mi mamá. Ay, no, pues la nena tiene que llegar tempranito a las cosas. El apuntadón. Que son unas amigas nomás, hombre, son hombres serios, yo sé que vos sos casado. Yo respeto mucho a tu mujer, la misma la acompaño en el sentimiento. ¡Ja! Ya, usted la respeta. Sí, pues le tenés miedo a tu mujer o qué. No, hombre, no, le tengo miedo a mi mujer. Ah, no, pero yo sí. Ah, por eso. ¿Y eso digo yo? Mire, ¿y usted piensa que el programa va bien, que hay buena gente? Que el programa va bien. No solo le tengo miedo a tu mujer, sino que le tengo miedo también a la mía, pues. Sí, ya veo que le tiene mucho respeto. Si hasta los flancitos le han quitado. Pero lo que quería preguntarle, lo que quería preguntarle, Jairo. Pues, ¿por qué no hablamos de la croquetica que te sonaste ahorita, pues, mijo? No. Ah, decime, mírame a los ojos y decime que no. Ey, payaso este. Usted se salva que está loco por Juan aquí. Si no, yo le decía más de tres cosas. Mire, usted sabe que yo puedo contar con todo el mundo. Usted puede contar con el que quiera, porque usted tiene un programa aquí bien berraco, mijo. Los mejores músicos con esa orquesta puede contar usted cuando, con las cuatro cantantes puede contar. ¿Con las cuatro? ¿Con las tres? Sí, hay una que usted está contando con él. Hay una que no puedes contar, pero ni por el Chiras. No, está bien. Claro, este hombre, ¿tú sabes qué? Algún día yo me voy a desquitar con esto esas galletas. Y no va a ser un día dejanos. Ya como sos de bobo, mijo. Como sos de bobo. Es que hoy es viernes. De revolcadero. Señoras y señores, en presentación exclusiva en el Happy Hour, aquí están los caballos. ¡Loco con Juana!